Nuestros partidos tienen una vocación clara que es ser útiles a las sociedades que representan, estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Y por tanto, este acercamiento tiene que ver sobre todo y fundamentalmente en cómo podemos mejorar la vida de nuestros ciudadanos que están viviendo una situación dramática. Si nadie lo remedia, a finales de año, y parece que si continúan estas políticas por parte del Partido Popular, nadie lo va a remediar, en la Comunidad Valenciana estaremos cerca del 30% de paro y esto es inasumible. El problema fundamental que tenemos es la actividad económica. Ha bajado absolutamente la actividad económica. El Estado, en sus distintos ámbitos, ni el gobierno de España, ni la Generalitat Valenciana, ni tampoco, por lo que se ve aquí, la Generalitat de Cataluña, están siendo motores activos de la recuperación económica, sino que tienen una actitud planteada simplemente en el ajuste, en el recorte de los servicios públicos, pero sin ambicionar aquello que es fundamental, que es la recuperación de la actividad económica. Para esa actividad económica, a medio plazo, es fundamental el corredor mediterráneo. A medio plazo, digo, porque tiene que estar acabado, pero a corto plazo, en el nivel de decisiones. Porque si el Partido Popular continúa bloqueando el corredor mediterráneo, como viene haciendo, lo que se está poniendo en cuestión es estructuras industriales fundamentales en todo nuestro ámbito, tanto en Cataluña como en Valencia, pero sobre todo en el caso nuestro, en el caso valenciano, es un golpe al futuro muy importante que mantenga esa tibieza, cuando no, absoluta dejación de responsabilidades que hace la señora Pastor cada vez que puede. Porque en octubre se acordó en Europa, en Bruselas, claramente que la prioridad era el corredor mediterráneo y después de la victoria del Partido Popular, todos son excusas y al final lo único que está haciendo es dejando pasar esta gran oportunidad que es absolutamente necesaria para revitalizar todo lo que es el arco mediterráneo.